¿Qué pasa con Jorge Lagana? Pero creo que quedamos cero, cero como llegamos, ¿no? Entonces esto pues obviamente se pone al rojo vivo el campeonato, porque de una u otra manera pues quedan tres carreras y estamos en cero, la diferencia que le llevamos realmente es marginal y no podemos sentirnos en ningún momento libres de decir no pasa nada, al contrario hay que trabajar más duro y van a ser estas tres carreras, ahora sí que total, como dijeron algún año aquí las carreras, va a ser una batalla final y carrera a carrera, ¿no? Sobre todo vi que estuviste manejando ya las últimas veces, y aparte no hubiera tenido problemas, ¿no? Precisamente para cuidar juntos. Sí, la verdad es que queríamos alcanzar a Jorge, no le alcanzamos a ganar esta carrera, manejó mejor, prepararon mejor su coche, hay que reconocer las cosas, y vendrán las siguientes tres carreras, que esas van a ser totalmente una guerra sin cuartel. Gracias. 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 Gracias.